Hola chiqui y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxero2 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el vigésimo séptimo episodio de mi serie de survival con subs Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser, efectivamente, vamos a estar planeando un poquito por aquí Y lo que voy a hacer va a ser ir a la base del anterior episodio y terminar de destruirla porque fui increíblemente listo Creo que una TNT me suicidé, vale, porque soy the best player in this game Entonces lo que vamos a hacer va a ser volver, vale, la verdad es que es bastante fácil de memorizar justo donde estaba Estirar literalmente línea recta, ojo, esto han minado arena, han minado arena, no sé si para cristal o para TNT, pero telita Lo que sí que os tengo que decir es que he visto mucha TNT y muy pocas zonas de arena minadas Yo solo digo eso, no es por acusar a nadie de duplicar, pero yo, evidentemente, yo soy libre porque yo robé mi TNT Pero la gente que dice que nada, la he crafteado yo, no sé, tío, no sé Yo cogeré ítems duplicados, pero no soy el que los duplica Vale, vamos a... bueno, esto, claro, he venido aquí a destruirlo, pero es que la verdad es que esto está ya bastante destruido Ojo, a ver qué hay aquí, a ver, vamos a intentar entrar con cohete Venga, vaya, venga, vale, no se puede, me dices, ¿no? Ok, he recibido la señal, vamos a ir directos para lo que vendría a ser el final de este túnel Y no hay absolutamente nada, sí señor, vámonos Vale, entonces, lo que vamos a hacer va a ser dinamita en mano derecha Y lo que vamos a hacer va a ser... vamos a colocar... Claro, podría prender fuego a las hogueras con el mechero, es verdad, es verdad Es algo que nunca he hecho y podría hacer Pero prefiero hacer lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es mucho más divertido A ver, y se rompe solo una Uf, sí que son bloques resistentes, eh, las hogueras No, pensando lo mejor, no voy a gastar TNT Y voy a usar el hacha Vamos a minar irrompible 3, afilado 5 Este hacha es de The Fire, que se la robé, vale Porque como buen ladrón, en plena anarquía Como se la robé, básicamente, porque se me olvidó dársela, sinceramente Eh, ya fuera coña, se me olvidó dársela Vale, voy a romper el portal Iba a romperlo con TNT, pero me parece una tontería Porque luego lo puede volver a encender con un mechero Así que no tiene mucho sentido Que pues nada, esta base está más que destruida Así que tampoco vale mucho la pena, pues, seguir por aquí Intentando destruir esta mierda Ojo, pedazo, pedazo, columna, eh A saber qué coño es esto, vamos a subir un poco A ver, a ver, a ver Y efectivamente no es nada, vaya No sé por qué me esperaba algo más guay En plan, yo que sé que al final hubiese una base o algo, ¿sabes? Para poder destruirla y reventarla Pero nada, imposible Vale, pues nada, lo que vamos a hacer va a ser planear por aquí Perfecto, ahí estamos Y vamos a ver un poco lo que podemos encontrar, ¿no? Que estaría bastante guay Estaría bastante guay encontrar otra base Para reventarla también Y forrarnos, ¿no? Forrarnos a lo que vendría a ser gastar TNT Que la verdad es que estamos bastante lejos del spawn, ¿eh? Esto hay que decirlo Jovajón de frames bastante interesante I don't like that, ¿eh? No sé si vosotros lo estaréis viendo igual que yo Espero que no, sinceramente Bueno, ya está Ya he solucionado En teoría deberíais estarme viendo bien Así que nada, vamos a planear otra vez Y vamos a ir con la TNT en la mano Por si encontramos una base He pasado bastante rato entre el clip anterior y este Porque la verdad es que se me ha liado bastante Así que nada A ver si encontramos otra base Que repito, estoy muy lejos, ¿eh? 700 bloques Si hay una base aquí Lo flipo bastante, ¿eh? O sea Sí que la verdad es que he pasado más de una vez por aquí Como veis Los chunks no se están creando Aunque bueno Podría haber sido otro jugador perfectamente Pero yo recuerdo esta zona, ¿vale? Y básicamente porque he ido en línea recta ¿Sabes? Llega hasta aquí perfectamente Pero Claro Puede ser que por aquí haya una base Y me la haya Me la haya pasado, evidentemente, ¿no? Por poder Todo es posible Madre mía Y hay una base Y hay una base Es que madre mía Está medio destruida Pero se puede O sea Esto es que Esta destrucción se puede reparar muy fácilmente ¿Sabes? O sea, colocas un par de bloques más Se ha destruido recientemente Como podemos estar viendo O al menos la persona que lo ha destruido No se ha demorado demasiado tiempo aquí dentro Entonces vamos a destruir esto Ojos saltamos Explosión Ok Ok Perfecto Vale, vamos a colocar TNT por aquí Vale TNT TNT Por aquí también Guay Vamos a TNT por aquí Guay, guay, guay Más TNT por aquí More TNT por aquí Vale, no sé por qué estoy haciendo aquí gringo No entiendo esto No entiendo hasta qué punto es gracioso Vale Eh Ofendido, ¿sabes? Eh Perfecto Explotamos esto Y reacción en cadena Vale, pues a tomar por saco las escaleras Ya está Yo ya he hecho lo que tenía que hacer No sé, es que no hay muchas más bases La verdad Bueno, es que las bases que hay ya las estáis viendo O sea, mirad qué bonita es esta base Y esa Y esa otra Y esa otra Es que están todas preciosas Están todas preciosas Parecen, vamos Eh Una madera La madera esta Que se carcome por los bichos Bueno Los bichos estos que carcomen la madera Y dejan la madera toda carcomida Pues esas son las casas actualmente del servidor Muy bien He entrado a Lent Sin querer Esto es maravilloso Voy a Eh ¿Qué puedo hacer? Voy a coger un enderpearl A ver si puedo meterme Eh Nah Lo veo bastante imposible Ojo Nada Bueno, es que hay obsidiana Bueno No pasa nada Pues nada Voy a despedir el episodio por aquí Espero que Os haya gustado este nuevo gameplay Y este nuevo video para el canal No, en serio Espero que Os haya gustado Vale, voy a terminar la anarquía ya Porque Como veis Ya las casas que Quedan por destruir Están a tomar por saco Y son gente que se ha mudado Entonces nada Espero que os haya gustado este video Si es así Dejad un buen me gusta Nos vemos En la próxima Adiós